Se quedará aquí la caña a pescar y le dais muchas veces aquí. Es una mierda como un piano. Muy buenas a la gente de Talcometean, bienvenidos a un nuevo episodio de survival 1.13. Sí, un chiquibar de restaurar. Ay, Dios mío, muchas gracias por vuestros comentarios, ¿vale? Me sirven un montón de ayuda. No lo podéis creer, no lo podéis meojear. No tenéis ni idea, es que no sé nada. No sé nada de esta versión. Ay, Dios mío. Eh, podéis venir una tortura dando, ¿no? Dios mío, son súper lentas. Sí, claro, son torturas. A ver, el tema es el siguiente. A ver si nos aclaramos. A ver, tengo aquí caña de azúcar, tío. Qué suerte. ¿Dónde se ha ido la caña de azúcar? ¿Dónde está? Ah, coño, de la madre, claro. Lo tenía yo en el inventario y no la tenía desde acá. Vale, vamos a guardar aquí bastante caña de azúcar. Lo primero de todo, en este episodio quiero hacer varias cosillas, entre ellas que me habéis dicho ya para que funciona esto, ¿vale? El corazón de mar. Me quedé flipando la mejita. Y si digo, what the fuck? Sirve para hacer una especie de pico en submarino que lo que hace es que te protege, entre comillas, de que puedas respirar bajo el agua. Entonces yo me quedé así un poco, what the fuck, diciéndome, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? No sé, tío. Es un poco raro. Y se hace en el medio. Esto se hace en el medio. Lo pones en el medio. Y alrededor lo rodea de conchas de Nautilus, tío. Y yo me quedé, ¿qué es eso? No sé, tío. O sea, no aparece el crafteo aquí de ninguna de las formas. Supongo que cuando recoja una concha de Nautilus me pondrá cuál es el crafteo, ¿no? Vale, primero de todo vamos a hacernos unas tijeras. Por favor. Vamos a hacer así. Esto me encanta, tío. Me encanta. Vale. Unas tijeritas porque quiero recoger esto. Me he dicho que se lo hacen las tijeras. Vale. Esto es... Ahí lo puedo volver a plantar. Vale. Esto no me sirve de momento. Esto sirve para hacer bloques, ¿vale? Entonces voy a recoger unas cuantas. Y voy a alimentar a las tortugas que había aquí, tío. Porque me dejaron con un montón de curiosidad, tío. A ver lo que pasaba. Me he dicho que ponen huevos. Pero que hay cuidado con los huevos porque... No sé si... Si me pongo encima de los huevos se rompen, tío. No quiero romper los huevos de altas tijeras, tío. Me daría mucho pena. A ver. Ahí en el fondo hay algo, ¿eh? ¿Qué pasa? Una y dos. ¡Oh, tortolitos! Ok. ¿Dónde han puesto los huevos? No me gusta... Me parece que en el momento no han puesto nada, ¿no? ¿Parece? A mí me ha pasado a tus cuestos. Está mal, ¿eh? Está... Estamos intentando volar o algo. O no, es que simplemente se va al agua o algo así. No sé, tío, si tardan en poner los huevos o los ponen directamente. O es que ya lo he pisado y esa animación ha sido que la he pisado. Espero que no. Espero que no, sinceramente, porque era bastante pena. ¡Oh, Dios! Vale, he seguido buscando un poquito fuera de cámara vacas aquí y no hay, definitivamente, yo creo que no hay vacas. O sea, por aquí no he venido. Pero yo creo que no hay vacas, tío. Eso va a ser... Eso va a ser una putada bastante gorda. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Ok, vámonos. Vámonos de aquí. Y la verdad es que los Nautilus Shell, que son las conchas que hay que poner alrededor de esto, se consiguen de distintas formas. Te lo pueden tropear los señores ahogados, los mobs nuevos que son zombies, que están bajo el agua. Y se pueden hacer distintas granjas y cosas así, sobre todo porque no solo ellos te dan la parte esta de los Nautilus Shell, sino que también te dan tridentes, ¿vale? Y no he rugido nunca un tridente y quiero ver cómo es todo esto, ¿no? Me gustaría investigarlo. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner ya el horno. Vamos a hacernos una minibase aquí súper rápido. Más que nada porque me muero de hambre y no tengo madera, no tengo de nada. Dios mío, me pongo muy nervioso, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío que me muero! A ver, primero de todo, antes de hacernos casar y nada, tenemos que hacernos plantaciones, tenemos que hacernos de todo, ¿vale? Y nos tenemos que hacer lo antes posible también una branch mine, que es la mina súper eficienta. Ah, por cierto, me he dicho que la hay que ir derecho con el hacha a un toncón de madera de estos, tío. ¡Oh! ¡Qué polla es esto! ¡Tro que me da la sin corteza! Le quitas la corteza y ya está. O sea, es un nuevo bloque y punto. Mucho más limpio, tío. Vale, te sigue dando tablas. Voy a darme las tablas, tío. Y ya está porque quiero más antorchas. Vale, vale. Es curioso el nuevo bloque. Supongo que habrá variaciones según el tipo de madera, ¿no? O sea, quiero decir, si yo cojo la madera de roble y lo hago, no será lo mismo que con esta, supongo. Es exactamente igual. Ah, no. No es igual, no es igual. Ah, es que parece igual, tío. Me cago en la puta. Parece súper igual. O sea, ¿veis? Es muy parecido, tío. ¿Qué es esto? Es súper parecido. Vale, vale. Vale, vamos a hacernos un cofre ya mismo. Quita esto. Vamos a un cofre ya, tío. Que quiero guardar mis cosas, tío. Porque en cuanto a la despiste ya me estoy muriendo. Yo soy mucho de morirme en los juegos. Ya me conocéis. A ver, venga. Ponte el cofre aquí. Guárdalo todo, por Dios santo bendito. Guárdalo todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo bastante de todo, ¿eh? No me voy a quejar. Me habéis dicho también que cuando explore y encuentre mapas del tesoro, que los cofres del propio mapa del tesoro que los rompa, ¿vale? Que los rompa todos. Porque si encuentro otro mapa del tesoro cercano y no los he roto, puede que me redirija al mismo que ya he explorado. Y eso sería una putada, pero una putada bastante gorda. Porque significaría que ya he perdido el otro. Más o menos, no sé, tío. No sé. Estos se ven que no tienen asignados uno en concreto, sino que te llevan a un aleatorio cercano, ¿no? Por así decirlo. Eso es un poco raro, tío. No sé. Pero bastante, bastante raro. No sé, no sé. No, no termino de pillar esto. No termino de pillar esto. ¿Qué queréis que os diga? A ver, vamos a iluminar toda la zona. ¿Por qué no quiero que me aparezca aquí gente mala? Dios mío, los... ¡Uepa! Me habéis dicho que también que si alimentas a los... a los de alfines que llevan a... a los sitios estos marinos, ¿eh? No sé hasta qué punto te renta, pero no está mal. Es que realmente tampoco es que estén ocultos, que te cagas, que dices. Tu madre mía, no veo los barcos, no veo las estructuras marinas. Pues que se viven a más o menos a simple vista, ¿sabéis? No sé. A no ser que esta sea una zona bastante profunda, pero yo que sé que os diga. No sé, no sé. Vale, lo suyo es hacerse para conseguir las Naudilus Shell, que se me ha ido la pista hablando. Lo segundo es hacerse una granja de ahogados, ¿vale? Que también te sería para obtener tridentes, que tampoco tengo ni idea de cómo va el tridente. Y luego, yo creo que es mejor opción, ¿vale? Tal y como estamos nosotros, en vez de hacernos una granja de esas, que es complicado porque de momento no tengo recursos ninguno. Es hacernos una granja de esto, de... ¡Ay, Dios mío! De pesca, ¿vale? Porque te da todas las cositas que te daría la pesca normalmente, más los Naudilus Shell, ¿vale? Que han añadido esa propiedad a la granja de pesca. Entonces, no tenemos tampoco para hacernos... ¡Ah, sí, tengo aquí! ¡Maldición de eso! ¡Oh, tengo una granja! ¡Mira qué bien! Dado que nos tocó una de estas en el... En el... ¡Ay, no, algún día me saldrá! En el... En una ruina submarina, vamos a hacernos, yo creo ya, una granja de pesca. ¡Oh! Ok, me dan unos hilos de recetas. Y además es que tenemos aquí oro, que nos va a venir de puta madre, porque la granja que yo iba a hacer se hace con oro, tío. Esta granja la he visto del señor Tom C, y es súper, súper sencilla, tío. Vale, necesito un poquito de hierro también. A ver, ¿cómo se hacía la placa de versión de hierro? No tengo ni idea... Mira cómo se hacía así, me voy a caer en su puta madre. No, vale, no. No, por... ¡Hostia, tío! Esto, ahí está. ¡Joder, menos mal que tengo aquí los crafteos, macho! Es que no me acostumbro. ¿Cuatro, en serio? ¿Para una trampilla de hierro? ¡Se te lleven los demonios! Vale, no tengo tampoco restón, tío. Restón sí que me había falta, ¿vale? Entonces, para hacernos la granja directamente, yo creo que voy a hacer para abajo la Pranks Mine, que la voy necesitando ya, pero ya... Ya, o sea, ¿sabéis lo que es ya? Pero ya muy pronto. Entonces, vamos a hacernos otro pico. Es más, voy a hacer un pico de hierro. Ya que estoy, así puedo coger la restón, ¿vale? Vamos así, vamos así. Y es que necesito hacerme la Branks Mine ya mismo, gente, porque es que no puede ser esto, ¿eh? Entonces, voy a ver cuánto tengo para hacerme escaleras. No creo que tenga mucho para hacerme escaleras, pero bueno. A ver, necesito hacerme escaleras, pero a punta pala, tío. A ver, la Branks Mine, para el que no sepa lo que es, básicamente es una mina que está hecha una única y exclusivamente para encontrar minerales a tope. Pero a tope, pero muy a tope, ¿eh? A ver, vamos a hacernos... Me va a faltar, tío, un huevo. Mira los terfines como corren. Es que me parecen súper kawaii, tío. Hay que bajar por lo menos a la altura 12 o así, y ya hacernos la Branks Mine, que es picando cada dos o cada tres bloques. Y te haces una granja de puta madre ahí, ¿eh? ¿No es irrónico? Vale, mira, el retraso de los putos... De los putos chistes estos, tío. Qué horrible. Qué feo los chistes, tío. ¿Quién ha hecho estos logros? Ay, Dios mío. Venga, vamos a hacernoslos aquí directamente y ya está. Llevo pala, llevo pala. Vale, a ver. A mí me gusta ir bajando de dos en dos. No, no, espérate, espérate, espérate. Espérate, que se me olvida la comida. No quiero, no quiero, no quiero. Espérate, mis chuletitas de cero que vais a estar. Ahí está. Vale, me gusta hacerlo de dos en dos porque a medida que vas bajando y llevar mucho cuidado bajando aquí en Minecraft hacia abajo. ¿Por qué? Porque básicamente te puedes encontrar labi y te puedes encontrar de todo. Yo prefiero bajar entre dos bloques. Y ya lo voy picando de dos en dos, ¿vale? Aunque realmente nunca me he llevado ninguna sorpresa bajando así. Aunque bajes de dos en bloques, de dos en bloques, te la puedes encontrar igualmente. Lo mismo que picas aquí y luego vas bajando aquí, te puedes encontrar laba por ahí, ¿eh? O sea, que hay que llevar mucho cuidado, tío. Es que no me fío de este puto juego. Ya estoy escuchando zombies por ahí. No quiero saber nada, ¿eh? No quiero saber nada de ninguno de vosotros. Es que se pone la cosa muy tensa. A ver, he estado bien la capa 43. Ven en el pico hasta luego. Oh, Dios, gracias. Un pico de hierro siempre me viene bien. A ver. Hasta la capa 12. Yo siempre hago hasta la capa 12. Hay gente que lo hace hasta la capa 15 o lo que sea. Que sepáis que los diamantes, si queréis formar diamantes, aparecen de la capa 1 a la capa 15, ¿vale? O sea que ya a la altura de vosotros queréis, realmente. Realmente hay capas que no se debería ir a picar porque, por ejemplo, ya la capa 9 y cosas así son muchos charcos de lava. Y no os interesa, ya lo digo yo. Pero bueno, y si queréis os lo hacemos incluso en la capa 13 porque así ocupamos, lo hacemos quizá un poco más suficiente, no lo sé. ¡Ah! ¡Dámelo! Necesito hierro como el comer, gente. Esto ya, no os preocupéis que ya minaré yo fuera de cámara y todo, ¿eh? Tampoco me hincharé a minar porque no tengo mucho tiempo, pero bueno. Iremos como siempre, pobres que te cagas, ¿eh? En las series. A ver. Estamos ya, ¿eh? Miran los zombies la misma. Vale, entonces sería, atentos, ¿eh? Mira, sería capa 15. Esto sería, estoy mirando al bloque 14. Bloque 15, ¿vale? De aquí ya empecé a salir diamantes. Entonces sería bajar uno, entonces sería el bloque 14, otro y otro más. ¿Por qué bajáis otro más? Porque así vais viendo, esta es la capa 15, ¿vale? Esta es la capa 15. En medio que vais minando, pues podéis ver esta capa también. La capa de arriba. Entonces la capa 13 yo creo que es una buena capa para empezar a minar. Entonces vamos a hacernos una pequeña... Madre mía, lo que estoy escuchando ahí. Hazlo. ¡Uh! ¡Mamma mía! Vamos a hacernos una pequeña habitación aquí. Madre mía, los zombies y todo, ¿qué pasa? Y ahora me voy a hacer el caminito hacia arriba, tío. Tranquilamente, porque es que si muero quiero poder bajar aquí rápidamente, ¿vale? ¡Oh! Reston ya tengo aquí, madre mía. Lo que necesitaba. Lo que necesitaba yo. Pero fíjate tú qué cosa. Hello, compañeros. Madre mía, ya tengo resto. Madre mía. Puto, 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 puto. Puto. Espérate. Venid aquí. Os tengo miedo. Bueno, un poco al escleto, sí. Pero no os tengo miedo. Espérate. Voy a hacer eso si ya no. Mejor. Y ahora, para dejar caer... Para dejar caerme súper rápido, voy a hacer aquí un hueco. ¡Uy, wow! He dicho un hueco. Ahí está. Pongo una de agua y aquí ya subo con escalera, ¿vale? Perfecto. ¡Ay, Dios mío! Esto es cuidado cuando tienes en el agua. Que no te creas tú que esto es 100% seguro. Que a veces, como te descuidas lo más mínimo, te caes al vacío y a tomar por culo, ¿eh? A ver. A ver lo que hay aquí pronto. ¿Qué pasa aquí? Ah, 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 ah. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Ahí he visto otro. ¿Qué pasa? Está lleno... Está lleno de esos huevos y no me dio nada, tío. Vale, vamos a aplicar todo esto, tío, que lo necesito. Y nos vamos para arriba ya, ¿eh? Vale. Ya tenemos la resta. Vamos a hacernos la granja de pesca. Nada más empezar la partida, que eso está de puta madre. Porque te puede dar cosas buenísimas la granja de pesca, ¿eh? Pero muy, muy buenas. O sea... Bueno, no sé, tío. Eso sí. La granja de pesca que voy a hacer es la más cansina. Ahora vais a ver por el porqué. No os preocupéis que ahora os vais a enterar vosotros de lo que os estoy hablando. Es la más cansina que he encontrado, ¿eh? Digo, mira, esta es la más pesa, la granja más pesa que hay. Entonces, vamos a hacérnosla. A ver, necesitamos una valla, ¿vale? Una valla normal y corriente. Un kudawa. Necesitamos un noteblock, que para eso es la resta. A ver, así, perfecto. Necesitamos un noteblock, que para eso vamos a coger un poquito de madera. Ah, no, si gasto toda mi madera haciendo aquí, voy a... Me caigo en... Espera. Vamos a coger un poquito de madera aquí. Aquí y aquí. A ver, vamos a hacernos. Ah, me parece que ahora... Oh, ahora los cofres se pueden separar a posta, ¿eh? Haciendo shift. Eso es una cosa que he visto así. He estado por ahí que me han hecho spoiler. Pero está brutal eso, ¿eh? Si es cierto. A ver, vamos a hacernos... Una valla. Si es posible. No puedo hacerme vallas. Pues... Necesito palos. A ver. Así, así. ¿Puedo hacerme ya las vallas, por favor? No puedo hacerme vallas, tío. Pues no he aprendido a hacerme vallas, ¿no? No, lo tengo que hacer yo la primera mano, tío. Oh, Dios. Vale, sí. Te tengo que hacer yo la primera mano. Cágate. Cágate, lorito. Y ahora lo que tenemos que hacer... Ya está. Ya está. Tenemos que hacernos un cofre... Para lo que viene siendo el... El hopper y ya estaría. A ver. Voy a... Voy a dejar calentando esto. Así. Y así. Qué malas estas que no necesito. Y un poquito de carbón por aquí. Perfecto. Y sin contrar... Sin contrar... Ahora, si encontré diamante, ya tendría la mesa de encantamiento hecha. Madre mía. Madre mía. Madre mía, qué ilusión tengo. Dios mío. Lo quiero ya. La quiero ya, ¿sabéis? La quiero ya mismo. Está guapísimo. Oh, no te creas tú que voy mal ni nada, ¿eh? Esta estaría brutal. Vale, vamos a hacernos... Joder, me hace falta más madera todavía. La madre me haría. Formearía bastante madera, ¿eh? Porque estoy viendo que... Es tu distinto, madre de lo mío. Hay otra tortuguita aquí. ¿Qué pasa? Pasa... ¡Pasa madera! Hay una sola, tío. Vale, mientras se hace eso voy a ver si... ¿Uy, Salmonictis? A ver si... Mientras se hace eso voy a ver si se han puesto huevos, tío. ¡Ay, ay! Míralos, qué monos. ¿Y tan viejo sola? Ah, no. Está... Hay una compañera aquí al log. Vale, han puesto huevos. Ten cuidado de no pisarlos, ¿eh? Me he dicho que los zombies también van a por los huevos o algo así. No lo sé, tío. Yo creo que no van a por los huevos. O sea, ¿en qué sentido tiene? O sea... Tendría sentido que si pasan por encima si los rompan, pero ir al por los huevos, ¿por qué? Sí, hay huevos, ahí vamos, vamos. A ver, vamos a guardar todo, todo esto. Así, así, así. No, las tochas no, por Dios. No, las tochas no, por Dios. Ahora hacemos un hopper. De puta madre aquí. Oh, Dios, esto del autocasteo, cuando me acostumbre, se tiene que hacer esto más rápido. Pero que vamos, es una cosa súper chula, ¿eh? A ver. No, me falta madera. ¡Oh, míralo, tío! ¡Madre mía, qué chulo! ¿Cómo está esto, por favor? Vale, os voy a mostrar cómo se hace. Muy sencillito, ¿vale? Atentos. Voy a hacerme un cofre aquí para lo que pueda pillar. ¡Joder! Como tengo de esto menos madera de lo normal, porque he hecho palos, tío. Estoy siempre calculando mal los putos casteos. Vale, vamos a hacernos. Guarda. Primero de todo. Va enterrada un poco la tierra, ¿vale? Vamos a acabar aquí un par. ¿Vale? Vamos a dormir, que me veo muy nervioso. Espera un momento. Vamos a quitar la antusia esta. Vamos a ponerla por aquí. Y aquí vamos a poner, atentos, el hopper. Realmente el hopper lo debería tener puesto dirigiendo hacia un cofre. Que voy a ponerlo ya. Porque si no, luego me va a tocar quitarlo. Así. Y hay una propiedad nueva que las vallas se pueden poner en agua. O sea, si tú pones una valla... Ya he dejado las vallas de aquí. ¡Ay, qué tonto soy! ¡Antes con tu arma! Vale, si tú pones valla y agua... ¿Vale? Por ejemplo, la rodea y no pasa nada. Pero si tú la pones dentro de la valla... Cuenta como esto. Es muy curioso, ¿vale? Esto no he hecho realmente pruebas, pero tiene una pinta bastante buena esto, ¿eh? Vale, tenemos que poner la valla encima del hopper. Encima el agua y el agua caerá al hueco este, ¿de acuerdo? Y luego aquí vamos a poner la presser plate de oro. ¿Por qué de oro? ¿Dónde está mi presser plate de oro? ¡Oh, gracias! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Dios mío! La presser plate de oro. ¿Por qué? ¿What? 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 Encima de esto. Gracias. ¿Por qué? Porque esto va a hacer... ¡Madre mía! Me quedé atrapado en el agua. Porque esto va a hacer que va a activar... Que es que tiremos nuestra caña de pescar, ¿vale? Aquí está. Mirad. ¿Vale? Y así se quedaría esto. Pero bueno, esto no hagáis caso, ¿vale? Y ahora vamos a poner la... La esta, ¿cómo se llama la...? ¿Qué pone? Trampilla de hierro. Por un momento he puesto primero aquí y luego aquí. Y he leído rodaja de hierro. No, por favor. No cambiemos las cosas, ¿eh? Esto vamos a ponerle aquí en luz black. ¡Tipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip la caña de pescar. Se quedará aquí la caña de pescar y le dais muchas veces aquí. Cuando yo pesque, automáticamente recibiré la recompensa y volveré a tirar. Es una mierda como un piano. Y esta es una granja de FK. Ahí la tenéis. A ver qué he capturado. Lo que no sé, tío, es que si pongo aquí un bloque para que no se escuche sería mejor. Pero así no mola tanto, tío. Lo que mola aquí realmente es que es tío que está sonando todo el rato la música asquerosa. Tic, 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 tic. Vale, y simplemente pues dejáis Minecraft así. ¿Minecraft? Realmente yo asignaría una tecla al clic derecho de vuestro ratón, que es el que se mantiene haciendo esto, ¿vale? Y simplemente apuntando al notblock, pues ya tenéis granja de pesca normal. O sea, asignaría la tecla, por ejemplo, espacio, que sea el clic derecho y ponéis algo encima del espacio, os quedáis así, pues para siempre. Lo dejáis, os vais a jugar al Pokémon GO o lo que cojones caigáis en vuestros lados libres. Yo, pues lloro en una esquina porque soy youtuber, pero no sé, cada uno tiene sus aficiones, ¿vale? Un Poverfish. Madre mía, el mono. ¿Lo puedo soltar? No, verdad. Ay, está muerto. No puedo soltar ni que sea libre, tío. Vale. Pues nada, con esto ya tengo realmente comida más o menos estable y no sé si quedarme AFK aquí o algo, pero lo que yo quiero realmente también es irme a la mina. Un momentito. He traído cositas. Y os voy a enseñar antes de irme, antes de finalizar el episodio, cómo hago yo las Rans Mine, ¿vale? Esto es muy sencillito, no tenéis que perder en absoluto aquí en la explicación, ¿vale? Simplemente hay gente que lo hace muchas formas. Yo voy a explicar cómo la hago yo, ¿vale? Simplemente ya bajéis esa altura que le he dicho yo, que es la altura 13, por ejemplo, que es una buena altura para empezar a minar. Es la altura de las más eficientes, ¿vale? Para empezar. Y voy a explicar esto para que no liarme con la explicación que luego me lío y vosotros os liáis y todos nos liamos. Aquí está. Vale, este es el camino principal que vamos a usar, ¿vale? Este camino hacia adelante. Voy a tapar esto. Y por ejemplo, yo empiezo el camino este hacia allá. Este va a ser el camino principal que yo voy a seguir, ¿vale? Pero en este no voy a minar yo, ¿vale? Este es un camino principal para ir guiándome, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí... Vamos a poner aquí una luz y aquí otra luz. Entonces yo, por ejemplo, yo selecciono este camino, ¿vale? Y esto va a ser uno o dos caminos en el que voy a picar, ¿vale? Ahí tenemos uno. Luego, ahora, lo bueno es que de este camino que yo seguiré recto, por ejemplo, 100 bloques, 200 bloques, los que sea minando, es que descubriré minerales tanto en el suelo como en el techo como en los lados, ¿vale? Entonces, como aquí voy a descubrir minerales y tal, por lo suyo es dejar dos bloques y en el siguiente hacerse otro camino, ¿vale? Entonces, en cada uno de los dos caminos iris barriendo toda la zona y no os dejaréis ni un solo mineral, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema? Que esto es totalmente eficiente, es 100% eficiente, no os perdéis ningún tipo de mineral entre este y este, que sería el hueco, ¿vale? Pero a mí no me gusta, ¿vale? Porque no muchos minerales son de uno, entonces yo los hago siempre de tres en tres, ¿vale? En vez de dos huecos, dejo tres. ¿Por qué? Porque los minerales que os podéis dejar de uno o de dos aquí son tan raros de ver, siempre encontráis de tres, así que sobresalga y lo vais a encontrar casi siempre. Pero bueno, siempre se os puede pasar algún mineral que otro. Pero bueno, yo entiendo que la gente lo haga de dos, yo lo hago de tres, gente, porque uno va más rápido y yo creo que al final yendo más rápido, aunque pierdas algún que otro diamante, vas a encontrar más diamantes por el simple hecho de ir más rápido. Entonces, no sé, no sé, la gente lo hace de su manera, yo lo hago de la mía, yo lo hago de la mía. Yo conozco a bastante gente que lo hace más de esta forma que de la otra, ¿eh? Porque yo creo que al final te va a rentar más, ¿eh? Pero bueno, cada uno aquí juega bien, crezca por ser del bloque, ¿vale? Entonces eso. Yo lo hago así, no sé vosotros, entonces esto no empieza a ser rentable hasta que no haces tres o cuatro caminos, que ya sí que va barriendo absolutamente toda la zona. Por favor, os recomiendo iluminar todo esto, porque si no esto se vuelve una granca de mobs muy potente. Madre mía. ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Nadie! Estoy solísimo. Me dio muy sin encontrar un diamante, tío. Pero el oro sí que me lo llevo. Vale, esto ya lo investigaré yo aparte, ¿eh? No os preocupéis vosotros. Madre mía, de amor hermoso. Vale. Lo que no sé, tío, es que yo he cogido un cofre ya, oro. Pues supongo que lo coge cocinado y si lo coge cocinado no cuenta como el logro este que te sale aquí a la esquina. Bueno, no es igual. Y mira, llega al mismo sitio. ¿Tú he ilusionado yo? He llegado al principio, he llegado al principio. Estoy aquí. ¡Hello! Vale, esto lo voy a tapar para que no suban y ya estaría, ¿vale? Esto sería la branch bank. Ir 200 bloques para allá por cada uno de los bloques. Y en el otro lado exactamente igual, ¿eh? O sea, exactamente igual. O sea, por aquí para allá. Y eso, cuando veáis que os cansáis de hacerlo en este nivel, pues bajáis un nivel más, etcétera, etcétera. Y ya está, ¿vale? O sea, esto sería la branch mine. Esta es la forma que yo conozco más eficiente de encontrar diamante. Y ya estaría. Escúchate, recogéis ahí el bloque. Y ya estaría, gente, ya estaría. Pero yo creo que me ha quedado un ratillo en la granja de pesca y poco más. Bueno, gente, madre mía. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver, no puedo realmente capturar muchas cosas más porque no tengo, básicamente, tiempo para grabar. ¡Ay, por favor! ¡Qué locura! Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué resulta? Ahí está. Vale, pues espero todo un montón de este episodio. Ya veis cómo hacer una granja de pesca en esta versión. Súper sencillo, como veis. La moda es realmente, pues, se consiguen básicamente al principio del mapa. O sea, cuando hacéis una... un poquito una branch mine y bajáis un poquito, pues ya veis que es súper sencillo. Y como ya me dieron una pesca y una... una caña de pescar, pues, súper, súper sencillo. Pues nada, esto sería mucho más eficiente si la caña de pescar, pues, tuviera encantados buenos, etcétera. Pero realmente, pues ya sabéis, con la caña de pescar encantada, pues, pesquéis con más frecuencia, tenéis más suerte con los objetos que os dan, etcétera, etcétera. ¡Ay, me encantan los delfines, tío! Es una cosa súper loca. ¡Ay! Y bueno, espero todo un montón de este episodio de capítulo. Espero que me veáis un montón de esta especie de serie. Y ya sabéis que no os olvidéis de visitar mi canal secundario, que lo tendréis en la descripción, ¿vale? ¡Chao, todos! ¡Chao!